A veces pasa de tristezas, a veces también me dan ganas de llorar, ahí es que no quiero salir del cuarto, como ahorita que me tocó pasar el 10 de mayo en Texas, ahí estuve, no pude pasarla con mis hijos, entonces ya tengo casi dos semanas que no los miro, estuve triste, pero luego también me anima a que necesito sacar mi familia adelante. Bueno, ¿qué tan difícil es para un artista de tu nivel, de tu talla, siempre estar dispuesto a trabajar pese al cansancio, pese a los trasnochos, pese a estar viajando de ciudad en ciudad y siempre digamos que mantenerte bien, mantenerte digamos que on point, como diríamos acá. Yo quisiera saber cómo es ese ritmo de vida, cómo llevarlo correctamente. Pues no te creas, a veces es un poco difícil, nos pasa que nos levantamos asustados, ya que estamos pensando que se nos pase el horario, andamos siempre con prisas, a veces ando en la gada, yo soy muy, muy, me estreso bastante, soy muy imperativa, andamos para arriba y para abajo, a veces pues hay tristezas, a veces también me dan ganas de llorar, ahí es que no quiero salir del cuarto, como ahorita que me tocó pasar el 10 de mayo en Texas, ahí estuve, no pude pasarla con mis hijos, entonces ya tengo casi dos semanas. Que no los miro, estuve triste, pero luego también me anima a que necesito sacar mi familia adelante, y entonces amo también lo que hago. Entonces esas dos cosas me impulsan para sacar las fuerzas y querer ser cada día mejor y mejor, y cada día cometemos muchos errores los artistas en este ámbito de la música, pero cada día vamos mejorando poco a poco cosas, porque en la misma carrera hay cosas que ya no nos van permitiendo, y las vamos acomodando, y es cosa de irse uno mismo redireccionando a la meta que uno quiere, y como yo amo lo que quiero, realmente para mí los sacrificios que hago se ven plasmados como ahorita, que ya cada día la gente nos respeta bastante, donde veo agrupaciones muy grandes, como Conjunto Primavera, como Rieleros, como Señor Pancho Varas y todos ellos, que ya nos hablan con respeto también, entonces yo amo dice, yo admiro tanto a estas personas, y para mí yo me siento como una moronita al lado de ellos, pero cuando ellos me ven, me dicen que respetan lo que estoy haciendo, que está muy bien, entonces me dan más ganas de seguir echándole para adelante, y pues ahí digo, los esfuerzos valen la pena, es difícil, pero nada, es imposible, se va adaptando el cuerpo. Y ahí es de donde sacas entonces tus energías y tus esfuerzos día a día para seguir, no importa el distancio, no importa los trasnochos, no importa nada. Caray, ¿cómo ahora le llaman metal? No, 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 ya vamos a pasar, ya vamos a pasar al señor de la guitarra, porque tenemos muchos presos. Se llama Baltazar. 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 Baltazar, ya está listo ya, por favor, dejen hablar al respetario de la guitarra, no sepas. Me encanta, Baltazar, siempre está haciendo ese tipo de comentarios. Y perdón, eso no es guitarra, ¿cómo se llama Baltazar? Se llama Bajo Quinto, porque antes era Bajo Sexto, que ya usamos de dos cifuerdas, ahora ya las de diez, Bajo Quinto. Después va a ser Bajo Cuarto, Bajo la Cama, Bajo el Sofad. Ya, yo te... Bajo encima, Bajo el Sofad. Así no, Cruz. Si no, no, porque si no, música, eso no lo hago, no lo hago. Lili, ¿qué canción has estrenado de la última vez que viniste a sacar? ¿Qué canción tienes ahorita por estreno? Fíjate que tenemos muchas, de que llegamos nosotros al año pasado aquí con ustedes en noviembre, a hoy sacamos un disco con dieciocho temas, que de ahí una docena son composiciones mías, y sacamos, lanzamos en radios el tema de la muerte de Roberto Satina, que se puso dos semanas consecutivas en los Hatsons en todo el monitor latino de Estados Unidos. Ok. Y pues ellos están en uno de muchas veces que todos Estados Unidos. Pero acabo de sacar el catorce de, bueno, el diez de mayo, acabo de sacar una canción que compuse para las mamás, se llama Ni con mi vida, mamá. ¿Y que te la vienes o qué? Claro que sí, no más que no tengo cualita, porque eso no la puede pasar el... El, 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 el que te acaba de la copa y... El apuntador, el apuntador. O sea, la compuse como nada de un día para otro. Y tuve una semana para hacer el video y todo. Ah, o sea... O sea... Fue algo, yo no me imaginé sacar una canción por el diez de mayo. Si quieres un modelo para tu video, este, no me avises. Ah, sí. Sí, pero tú eres cantante y compositora en tu propia canción. Sí, sí. Es lo que te iba a decir. Ella compone... Me imagino, todas las... Todas las canciones las compusiste tú, si no sé más. La mayoría. La mayoría. Ella también es la que le compusiste a tu papá, ¿cómo se llama? Hola papá. Esta canción, te toca hasta el alma, si no la han escuchado, se la recomiendo mucho porque es muy bonita. Y cuánto... ¿Cuánto componen el del maldito panzón? Que se llama? ¡Cuánto! Yo me acuerdo que le mamá dijo, te voy a poner una canción, un corrido, el maldito panzón. Y te espero, tú no las tienes que... Pero no vayas a cantar, eh. Te voy a preguntar a tu esposa, ¿cómo te postas? Y ya. Ahí está, me parece excelente. Pero el amor no va a tener un corrido. A ver, venga la que tiene aquí. Madrecita, yo te canto, por todas tus bendiciones. Por ser el ser en la tierra, que da amor sin condiciones. Tú eres la que da la vida, con fatigas y dolores. Dios te dio ese privilegio, negra la vida en tu vientre. Eres única en la tierra, entre tanta y tanta gente. Mujer, tú eres la prueba de luchar y ser valiente. Madrecita, yo te pido que perdones mis errores. Ni con la vida te pago, tu amor sin condiciones. Y si un día te he faltado, te suplico, me perdones. Ay, y es que madre, no es de una vez al año. Es de una vez en la vida. Y si un día te he faltado, madrecita, te he faltado. Me encanta. Por ser el día de las madres, todos le llevamos flores. Madre, te pido disculpas, gracias por tus oraciones. Mi viejita de cuidarte con cariño y sin reproche. Madre, no es un día de daño, es de una vez en la vida. Madre, no te pido que perdones mis errores. Madre, no te pido que perdones mis errores. Y con la vida te pago tu amor sin condiciones Y si un día te he faltado, te suplico me perdones Madrecita, Dios te cuide Madrecita ¡Bravo! 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 ¡Me maté de llorar, maldita! ¡Qué voz! ¡Oh Dios! ¡Qué voz! No, y déjate entonces de componer porque yo creo que muchas personas como nosotros que tenemos a nuestra mamá cerquita, pues sentimos como ese tipo de, nos tanca Tú sabes que porque cometemos errores, nadie no es perfecto, la verdad, el anillo al dedo como dicen por ahí, me encantó tu canción ¡Mira! ¡Para meterlos a dos dedos! Y los hijos sí que cometemos errores con las mamás, que pesa Ya lo sabes ya cuando tú misma te conviertes ¡Exales! ¿Y te vas a pagar con tus hijos? ¡Ay pobrecita! ¡No saben lo que es ser, lo que es ser hija hasta que te... Miren, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero una cosa es cantar y otra cosa es interpretar y sentir la canción Esta Lili la interpretó y la sintió O sea, yo, no sé ustedes, ¿verdad? No, casi no, es un pinche chillón Pero, muy bonita canción Dices que en una semana te haces esto es todo Ah, sí, la canción la compuse yo creo como en unos 10 minutos ¡Eso te te va a preguntar! ¿Cómo es la inspiración para una canción? ¿Te nace y se me ocurre esto, otra, otra, o la vas componiendo por pedazos? No, fíjate que yo siento que yo cuando me pasa eso, como que traigo, me pongo mal, empiezo con mis terrores Como ahorita que estoy nerviosa un poco Yo sí que te pongo así ¡Ay, te ha convencido! Pero es algo como que se apodera de mí, yo no sé qué será, pero es como yo nunca me imaginé que iba a componer una canción para las mamás Es algo que me empieza, llegamos de trabajar de sacramento, empecé a ver las mujeres Una señora me comentó que su mamá estaba muriéndose y que su mamá le pidió que me fuera a ver porque me adora Espero en Dios que esté bien Pero la mujer lloraba a grito abierto y yo cantando Y eso me puso, me hizo mi corazón como que me lo empatigó Y me fui pensando todo ese proceso para la casa Y dormí un rato, luego me, no me podía despertar Ese día yo casi nunca fui tan dormida así como esa vez, ¿no? Y ya no pude en la madura, llevamos allá a Los Ángeles y yo no pude dormir Ya eran como las ocho de la mañana, nueve Y yo sin dormir Y empecé a escribir la canción ya como para las nueve y media la tenía Y ya la había mandado al estudio y la mandé para la compañía Y les dije, necesito esta foto, quiero que me hagan esto porque ya tengo una canción para allá de los madres Y era faltaba una semana, la hice un lunes Y para el otro, para el domingo creo, el otro donde la, ya estaba grabando el video La sacamos y ya, ya está Ya está el video en el sitio para que la grabamos Y la hice, todo el mundo piensa que fue en México Pero realmente yo dirigí el video, está muy sencillo pero muy bonito Está muy al estilo de México Si van y ven el video, si la mamá, ni con mi vida mamá Te lo aseguro que les va a gustar y te va a recordar como en México Porque yo lo quise hacer Incluso la mujer que salió de, que está embarazada, a los dos días tuvo su vida ¿Oh sí? Sí, ya casi estaba No, estaba ya para Te dice la bendición ya Como que tú es aquel que nosotros llevamos otro plan Encontré gente acá y yo, ella, ella, ella Y los pongo así Tantas cosas coincidieron con los modelos del video Que si te lo cuentas, pues te vas a sorprender, de verdad Que en verdad yo creo que esta canción tiene un mensaje Que no, no lo hice yo Alguien me lo puso en mi mente Y yo es lo que salió Tengo una pregunta para Don Balta Que no ha parado de hablar, que es mío Don Balta Sí, Don Balta Deja hablar Don Balta A sus años de experiencia en el medio artístico ¿Qué fue lo que le dio a Lizetina? Que no le dio a los demás artistas Porque usted ha pisado diferentes escenarios Entonces usted vino varias veces a Atlanta Ha estado en grandes escenarios ¿Ha habido grandes artistas? Sí, gracias a Dios Por medio de andar con esa agrupación tan conocida Tuvimos todo Estados Unidos Yo pienso que fue muy poco el escenario Que quedó de los fregones De no pisarlo con los rasos La verdad, agradecidísimo Con el señor Sacramento Ramírez Reynaldo Sanabia El compañero Chava Y Marcos González Así es Porque así fue lo más fuerte de los rasos Y la verdad no Yo miré en ella Le miré un futuro La verdad La manera como cantaba Cómo se expresa con la gente La gente como la quiere La verdad Y yo dije Va a llegar muy lejos esta muchachona Le dije a ella Y creo que no me he importado hasta ahorita Bueno, no soy el único Pues son muchos los que ven El talento que tiene ella La verdad Pues ahí se le encargo, eh Ahí se le encargo ¿Ven? Ahí se le encargo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Esa es la pregunta. Y el instituto hace un tema muy importante, ¿tú crees en la inspiración divina? ¿Crees que todos venimos al mundo con un propósito al cual de pronto Dios nos manda a desarrollar? ¿O tenemos que luchar demasiado por nuestros sueños y esforzarnos para lograrlos? ¿Y en español? Y en español, básicamente que si ella cree en toda esa inspiración divina que le llegó para hacer esa canción o que simplemente uno es el que tiene que venir a luchar y venir a esforzarse demasiado por sus sueños para poder lograrlo. Pues mira, yo creo que en la vida dicen sin esfuerzo no hay nada. Como Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Hay que dar para recibir, para merecer las cosas te las tienes que ganar, obviamente. Pero claro que sabemos que todas las personas tenemos un talento y tenemos un don, todos, no solamente uno. Pero hay personas que los desarrollamos y hay personas que no los desarrollan. Hay personas que tienen la capacidad de darse cuenta que son importantes y valiosos para hacer algo. Hasta para vender unos chicles. ¿Por qué no es que hay personas que tienen? Hay fábricas de todo. ¿Por qué hay personas que empezaron a vender un dulce y después hicieron los empresarios de formar millones y millones de paquetes de dulces y sus fábricas? ¿De viste mi amor hay que dar para recibir? No, yo me imagino. ¿Usted es casado? ¿Fue casado? ¿Sí? ¿Me dispaste de que era? ¿Qué pregunta es esa? ¿Aquí nos fuimos cinco y los dos nos fuimos casados? ¿Los casados son los que están en la casa? ¡Ay, Dios mío! Aclara un poco. Es cierto y no digas nada si te preguntan lo de hermano y esposa. Este, ensíqueme a tocar esto. Es que vi cómo lo hizo así, mi esposa va a estar bien feliz. ¡Vean, vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean, vean! ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean, vean! ¡Vean! ¡Vean! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡La invitación de mañana! Es que no hayas tirado por la marca. ¡Vean! ¡Mañana la invitación para que vaya con nosotros! ¡Vean, vean! 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 ¡No, claro que sí! ¡A toda nuestra gente hermosa y atlanta! ¡Ya estamos acá, guachos, hijos del maestro! ¡Vean, vean! ¡Aca nos espera su amiga Linsetina! ¡Mariana, 14 de mayo, allá en el espacio discoteca! ¡Vamos a estar cantando con Orteño Banda, con Mariachi! Y voy a estar cantando como casi dos horas Y también el señor Pancho Barraza, yo creo que va a estar como más de dos horas Con su show de bailarinas y todo Vamos a estar ahí en escena Casi nadie en el señor Pancho Barraza, nada más ahí Como padrino de su servidora Linsetina ¡Nos vemos mañana! ¡Bailazo pregoncísimo, mi gente! ¡En el espacio discoteca! ¡Y vayan descargurando! ¡Van, vean! 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 ¡Y si quiere el sostén de Lili, váyase más temprano para que agarre desde el frente! ¡Van, vean! ¡Yo, yo! ¡Mira el puesto que me van a dar el sostén de Lili! ¡Me gané el premio en la noche! ¡Ustedes los van a tener para darse la verdad! ¡No, no, no! ¡No voy a dar trasera esta vez! ¡Van, vean! ¡Van, vean! ¡No, vean! ¡No, vean! ¡No, vean! ¡No, vean! ¡O sea, si te llega un pan, pan, muy pan y te lo piden, no se lo das! ¿Qué? ¿El trasero? ¡Sí! ¡No, ya no! ¡Esa fue una vez nada más! ¡No, ya no! ¡Ya no! ¡Porque me regalen en la casa! ¡A mí me lo sabe que dijo los calzones! ¡Bueno, ten! ¡Bueno, ten! ¡No, pero sí puedo regalarles algo! ¡Claro! ¡Siempre regalamos algo de lo que trae Lili y setina puesto! ¡Siempre regalo algo! ¡A veces regalo el cinto! ¡A veces regalo los zapatos! ¡A veces regalo la chamarra! ¡A veces regalo con la pelana! ¡A veces regalo con la pelana! ¡Eso! ¡Ay, perfecto! ¡Ay, ay! ¡Ya, Lesslie! ¡Ay, no! ¡Pocheo! 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 ¡Ya no voy a empezar a encargar aquí! ¡Pocheo! ¡Bueno, señoras, nosotros! ¡Nosotros ya nos vamos! ¡Con Lili y setina nos despedimos! ¡Vamos a despedirnos con una canción! ¿Con cuál tú quieres despedir? ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Claro! ¡Esta también es la composición! ¡La composición de mi hermano primero! ¡Que le mando un saludo hasta el Chicago! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Lili y setina directamente desde mi tocan! ¡Esta de mañana! Quiero regresar al rancho ¡Mi madre me está esperando! ¡Y no deja de llorar! ¡Qué extraño, mole, hermano! ¡El despertar de los gallos! ¡Las gallinas! ¡Clararían! ¡Me vine por la pobreza! ¡Vuelvo a ver pan en la mesa! ¡Pero esto no es vida ya! ¡Todo el tiempo trabajando! ¡Mas si eres inmigrante! ¡La gente te odia! ¡Quiero regresar al rancho! ¡Ya no quiero estar acá! ¡La gente en el caballo! ¡De veras no trae un gran gacho! ¡Y unos siete regachos! ¡Que dan ganas de ir a! ¡Los traemos para todos los que quieren regresar al rancho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Buen día, mía! ¡Buen día! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Quiero tomar agua de la toalla, atizarle a la hornilla y darles desayunar Irme a ordeñar las vacas, moler en el molino y en el queso preparar Quiero regresar al rancho, ya no quiero estar acá La gente en el gabacho, de veras los tratan gachos y unos siete regachos Que dan ganas de llorar ¡Bravo! ¡Gracias! Muchas gracias Lili y Cetina, gracias Don Bata, a Jimena y a Rubén Nosotros nos vamos señores Gracias a la gente 아침, muchas gracias Recuerden mañana, vaya a a Espacio de Discotec Donde se presenta Lili y Cetina, y Pancho Garraza Recuerden mañana, en Espacio de Discotec, llegan Le Temprano Nosotros nos despedimos Mi querida Lili y que hay que venir a la depresión a nosotros Nosotros nos vamos señores, esto es ECO VIN Bye, nos vemos mañana Adiós mayor concierto ¿Cómo tiramos esta canción?